Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Isaturn Investigation. Miles se deburte en el episodio de hoy. Vamos a continuar nuestra investigación. En el anterior episodio envié esto. Examinar los cuchillos. Esos pecho que estos son partes del componente de compás, el de babán. A ver, uno de los cuchillos ha perdido su hoja. A ver si entrajan. Bien, bien. Correcto. Parece que estamos en el cajón correctamente. Esto significa que el cuchillo ya no entró un babal. ¿Cómo? ¿Qué le encuentro que voy a llegar a la primera? No sé. ¿La princesa rosa? Vamos a intentar. Lo siento. Y otra persona se llegó. Ok, viene la princesa. Vamos a hablar con ella. Señorita princesa rosa. Una pinta para usted. Señor princesa rosa, si podría responderme. A mí. Eso debe ser como se llama. Mami. ¿Cómo podemos ocurrirle a ti? No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que está... Seguir nos está moviendo también. No te preocupes de que te voy a culturally mi robo. Esa mirada... Esa mirada de esas personas... Mi robo es la mirada. Pavela... please,ssa rosa. Ah, qué tal... Él dice ella, que estaba trabajando como en la tejona rosa en el parque Gay-Guardela, como en el caso creo. Eso fue, eso fue el que he trabajado antes en el momento, bueno eso me llamaron a la chica, tenía un recreator así, me llamaron a mi, para mi reply, con el último minuto, un número de que no, pero no, de prensa, chica, pero la palabra chica me sentaba, me llamaba, me llamaba, oh no, otra de sus charlas rapidísimas que no puedo ni leer, vamos a ver si acabo ya, no sé, que básicamente recibiste ese pedido, mira, eso parece que esta dividida la nota, esta nota se une al organizador, vamos a investigarla, y aquí está, pero siempre vamos a tener, mira esto, una carta, Me llamaba Wendy, que no me llamó, no me llamó, esta noche, y a mi no, tu amante, tu caballera, que no podría hablar de sangre, no hay acento en mi nombre, esto, esto es horrible, ajá, pero esto está bien, así, de repente, al 100%, me pueden hacer, por favor, bueno, sin dejar la libertad de coger eso, la carta esta se une al organizador, aquí la tenemos, está escrita fatalmente, parece que la ha escrito un niño de primaria, porque esta es aquí, que grime, si, yo no tengo tiempo, así que usé la chimenea para calentarla, la chimenea ha sido usada, se une a la lógica, sin hacer, en este momento está bien, si, yo no voy a matar para, no, no voy, pero, así que me voy a matar qu coarse fuerza bien, en cualquier caso świ día, que lo sufre o cualquier problema, en cualquier caso es, ok, no, um, no voy mi cuerpo, pero tiene cuerpo, aquí el perro no está sin el perro, si te calvoncar más hemos encontrado en el perro, o sea que ahora un perro, ese perro lo llaman para que lo busquen, o sea que tiene también dos perros aquí, como es muy bonito, ese es el partido que gancho y trajo y se llama misil, y si? es así, ¿no es lo que me quieres ver? no, quiero que busquen que va, va a buscarla, parece que lo dele algo en la china en la, ¿ha traído algo? a ver, que tengo un perrito sabutante, o no se lo compongo, no? no, podría haber sido una prueba, pero no, da igual, yo me siento orgulloso que se me toma, pero tiene otra cosa, una camiseta interior de una mujer, porque una camiseta, porque estas cosas tienen tan altas, mejor voy a coger, creo que debería ser el caso, la camiseta interior de señora se une al organizador, ajá, muy bien, solo hay una persona, y ahora vamos a hablar con Wendy Olbach, vale, vamos a presentarles la camiseta interior, con una pequeña camiseta interior, estoy aquí, no estoy aquí, porque él no me lo confiesa, ni explica que trabaja aquí en la esquina delquil, no sé nada, qué lo digo, aquí te puse ¿Qué pasa si no hay un parámetro secreto? No, nunca. Voy llamando como una sauna. Que estoy con su suficiencia y... Ah, no lo he hecho. ¿Tiene que ir con tu cuerpo? Ah, otra vez no. Bajar. Y bueno, no lo se hace. Así que pueden seguir que... Ajá. La camiseta estaba... Estaba en la otra puerta. Ok. Asumo que es... Un perrito de samurai. Un perrito de samurai. Por eso... Perdón. Perdón. Perrito samurais. Es el perrito que no... No, no. No, no. No, no. No, no. Esas cosas son regalos del... Pero estoy llamando el parámetro. Supongo que los perritos... No, no. No, no. Entonces... Esas cosas que... No tienen un parámetro. No tienen un parámetro. O sea que los haces del partido... Eh... No me iguales de... No. No. Sobre eso. Después de este... Yo voy a querer... Es que... Y... A la espalda... O los perritos... Estaban en la cocina. Supongo que... Hay... Que bueno. Que pareciera. No. Está... Perdón. Intentar una cosa. Lo siento. Que no. Ahora que... Vengo que esté un poquito tonto. Pero... He figurado que estoy... Pareció... Pero... No podía parar. No podía parar. Antes de ir. No... Una cocina de caja. No lo... Me enseñaron a esto. Mmm... Dejaban pasar. Ah, lo sé. Creo que... Como... Bueno... Si... Se lo van a poner... Una cajita. O... Parece que... Se me tiende. Y cuando... Le pere la atención. De salsa rosa. Vamos a ver esto. Claro. creo que me sobra tiempo para una pieza de lógica vamos allá vamos a unir humo de la chimenea chimenea usará y ya se nos acaba el tiempo así que en el próximo episodio vamos a continuar con la lógica así que nos vemos en el próximo episodio